En pleno centro de la capital regional, 25 microempresarias dieron a conocer a los temuquenses que recorrían por los módulos lo mejor de sus productos ligados a la artesanía, textilería y gastronomía en una instancia que tiene por propósito fomentar el empleo de la mujer en Temuco. Este programa está bajo el alero del programa Mujeres Jefas de Hogar, que es el programa MAE, que es un programa de emprendimiento a través de la línea independiente. Donde las mujeres se capacitan para que puedan desarrollar emprendimientos dedicados hacia el área del emprendimiento. Tenemos exposición de 25 mujeres que se han atrevido a estar con nosotros acá exponiendo sus productos. Esperamos que les vaya muy bien y que tengan mucho, mucho éxito. Actividades que también marcaron la agenda temuquense, ya que paralelamente en la Plaza Aníbal Pinto se realizó la Feria de la Inclusión, donde niñas y niños en situación de discapacidad estuvieron presentes realizando diversas actividades, preparando el ambiente para lo que será una nueva Teletón. Sin duda que es importante darle un espacio y darle visibilidad al tema de la discapacidad desde la perspectiva inclusiva, desde la perspectiva de las transformaciones que son necesarias para que las personas en situación de discapacidad se sientan ciudadanos de este país. En nuestra Plaza Aníbal Pinto estamos desarrollando la Feria de la Inclusión, donde todos los equipos de la Municipalidad de Temuco y otros del gobierno regional que tienen que ver con la inclusión de niños y niñas con condiciones especiales están en nuestra Plaza Aníbal Pinto hoy día, especialmente preparando el ambiente para lo que es nuestra Teletón de este año 2016. Cortes de cintas y globos en el aire marcaron la agenda en el centro de Temuco, donde mujeres y niños en situación de discapacidad pudieron mostrar y exponer todos sus trabajos a la comunidad, en iniciativas que fomentan la integración y el comercio en la capital de la Araucanía.